No sé yo por qué me metí, no sé yo por qué me metí, Néstor. Ya, tengo que... ¿Pues de qué estás hablando, Cata? Pues de lo que usted me está diciendo. Yo ya le estoy diciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Siquérrica, pues? ¿Qué? ¿No es hija de Armandarillo? ¿No es hija de Armandarillo? ¡Catalina, no es hija de Armandarillo! ¡Ay, no! ¡Digantino! ¡No lo puedo creer! Perdón, perdónenme, 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 pero es que usted no lo imagina. El novio mío estaba siendo engañado por una tonta que le estaba haciendo creer que tenía una hija, pero no es su hija. Ustedes pueden creer. Son los mejores profesionales que he visto en mi vida. Muchas gracias. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá. ¡Ay, yo voy a sentar a mi papá, lo voy a preguntar a Armandarillo, que a mí me fue eso! No, usted se imagina las caras que van a poner. Esto lo tienen que saber ellos. Dice negativa y es el número, ¿verdad? Es el número. ¡Ay, gracias! ¿Esta cosa qué? ¿Es otra voz? Ay, Dios mío. Gracias, brindísimo. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, pues. Ma, ¿y los escoltas? Los escoltas están en la casa, mi amor. Les dije que fueran siguiendo. Allá los vas a ver. Gertu, ¿qué es de este el escolta que tenía pinta de modelo? ¿El que estaba enamorado de ti? Tony. Ese mismo, hasta María no se dio cuenta que estaba enamorado. Ay, por favor. Pues Tony ya no trabaja conmigo porque yo ya no trabajo con la TVA. Y era un buen tipo y un gran profesional. Un gran profesional, sin duda. Tan profesional que se enamoró de la jefa. Imagínate ese nivel de entrega. Para tu información, hacíamos buena dupla de trabajo. ¿Cómo te parece? Sí, era un gran profesional. No, pues quisiera un gran profesional. No entiendo por qué la risita tonta de Santiago. ¿Qué? Si te hice cuenta cómo es, vas. Primero que tenías que hacer, te subes. Ajá. No hice cómo la agarré yo con las dos. Exacto. Firme. Y vas a abrir un poquitico más las piernas. Más. Eso. Así el impacto es menor. ¿Listo? Vamos a darle a esa botella verde que quedó ahí al lado. ¿Listo? Entonces, la vas a alinear con el poste y con la mira. Si estás viendo la botella, a través de la mira. Sí, 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 ahí está. Listo. Ahora lo que vas a hacer es, no la perdas de vista. Te vas a imaginar que esa botella es tu peor enemiga. ¿Listo? Vas a poner la primera falange del dedito en el gatillo. Eso. Vas a tomar aire y lo vas a empezar a jalar despacito. Dispara. Dispara. Ay, mi niña está demorando mucho, hombre. ¡Papá! ¡No, papá! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la niña? ¿Por qué esas lágrimas? Dígame, a ver, ¿qué pasó? Son lágrimas de felicidad, papá. ¿Y por qué lágrimas de felicidad? Porque acabo de recibir la mejor noticia de mi vida, papá. Está embarazada, voy a tener a Catalina la chiquirri. ¡No! ¿Sí? No, no, papá. Prepárate, papá, porque esta noticia es bomba. A ver. Catalina, la bebé, no es hija de Hernán Darío, papi. Por sus penas no corre el ADN, Hernán Darío. ¿Lo puedes creer, papá? ¿Pero usted por qué sabe, Catalina? ¿Por qué sabe? ¿Cómo que por qué sabe? Mira, ¿dónde estamos, papá? Porque yo le practiqué una muestra de ADN. ¿Y adivina qué salió? Mira, salió negativa. Lea, pues. ¿Cómo que negativa? Catalina, ¿usted por qué hizo eso? ¿Cómo que por qué, papá? Porque yo no iba a permitir que se quiera entomando el pelo a mi Nachi. Antes yo le tomaba dos muestras de pelo y le hago una muestra de ADN. ¿Es cierto, Sandra? Fue con ayuda de Sandra. ¿Es excluido como padre? Ahí está pintado. Camine, vámonos. Jata, si su papá se puso así, a Hernán Darío le va a dar eso un patatús. Pero de la felicidad. Mi papá se puso así porque está con mal accidente. ¿Qué va? Camina, pues. Camina, pues. Bueno, es muy buena, pues, esa noticia. ¿Qué comida tan asquerosa? He comido peores. No puedo creer que haya terminado en el lugar donde he metido a tanta gente. Ay, ya, deje el drama. Y quite la cara de susto que no le va a pasar nada. Yo sé por qué se lo digo. Yo tengo experiencia. No puedo creer que haya terminado en el lugar donde he metido la noticia. ¿Qué? ¿Le hice falta o me trae buenas noticias? Le traigo algo mejor. El gobierno de los Estados Unidos quiere negociar con usted. Le vamos a firmar el acuerdo y usted nos va a entregar al Chalo. Luego la extraditaremos. Y una vez allí, negociaremos una condena pequeña con los juez. ¿Qué tan pequeña puede ser esa condena? Con lo bien que se ha portado cinco años. No. No me sirve. Dos. Dos años. No le puedo garantizar nada. Tendría que hablarlo con mis jefes. Hable con quien tenga que hablar, haga lo que tenga que hacer. Pues, entonces, entréguenos al Chalo. Lo que sí le digo es que yo estoy contando cada uno de los días que estoy aquí metida. y los voy a rebajar de esa pequeña condena. Pues, haga las cosas bien, si quiere poder negociar con nosotros. Que sí, ya le dije que sí. Tierra la puerta. No. Es un imbécil. Si la diabla está en la cárcel, el Chalo no tiene quien le cuide los negocios acá. Eso es verdad. Y entonces, ¿quiénes son los más grandes? Pues, nosotros, hermano, de Suramérica, Norteamérica. Money, money, palamérica, Andrín, como le he dicho. Hasta nos vamos a quedar con sus cocinas. No es fácil, Villa. Estamos en un país, hermano, donde hay paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico. Eso no es así, como así. ¿Y eso qué? Llegamos, los matamos y nos quedamos con ellas. ¿Cómo ves? No es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque la diabla está en la cárcel. ¿Usted cree que no es Jonte por fuera? Pajaritos para ir rondando cuidando el negocio. Eso se arregla. Suéltela. Matamos a la diabla. Ajá. ¿Cómo? Contratamos un sicario dentro de la cárcel y le apagamos el infierno a la diabla. Va. Me encargo de esa vuelta, hermano. Yo sé cómo la movía en la cárcel. Va. ¿Sabe qué me alegra, hermano? Que esa diabla es... Y a la final, es una víbora, hermano. Y allá de estar haciendo cosita en la cárcel, porque patea con las dos, ya se le va a acabar la fiesta. Ay, Ave María, se están como demorando, ¿cierto? Sí, un poquito. Pero de todas maneras, doña Hilda es una berraca. ¿Por qué venir a buscar al hombre que la dejó tirada hace tanto tiempo, así tan fácil? Eso es berraquera, mija. No, ¿cómo así que si berraquea? Yo me le quito el sombrero. Ahí vienen. ¿Cómo les fue? No, pues, por las caras. Bien. Bien, a mí me fue bien. Sí, no, ¿para qué me quejo? Sí, me fue bien. El abuelo de Carlos tenía razón. Él está muy mal. Él piensa que es un perro. Sí, hasta ladra y todo. Solo le hace falta dar la patita y ya. Ay, Jota. Dios mío,ña Hilda. Usted habló con un médico. Algo se tiene que hacer. Hablé con el director de esta cosa. Según me explicó, la cabeza de él está tan débil que no soportó la impresión de verme otra vez. Dios mío, por Dios. Lo tuvieron que inyectar y va a estar dormido todo el día si es que no lo vamos a poder ver hasta mañana. No, ni modo. Lo importante es saber de dónde viene esa maldición, Vanessa. Como quiera que sea, también ayudarlo a él porque así él se haya portado tan mal y así me haya dejado abandonada con mis hijos. Yo creo que nadie merece estar así en esa condición. ¿Por qué no está sola? Usted no está abandonada. Estamos hablando de abandonados. Dejamos abandonados a Jimenita y al señor Don Periódico. Sí, no hemos llamado a Jimena y a Daniel. ¿Cómo les habrá ido? Ya. Yo le abro la puerta. Ya, no, no, no. Jocita, tranquilas. No nos amparen a favorezca. Ay, se me olvidó contarles algo. Hay una rata loca. Bueno, en realidad es un loquito que tiene una rata aquí como café con blanca de un tamaño. Mi Vanesita, esa rata tiene una cola de este. Tiene más cola que usted misma. Es que hay mucha gente loca ahí. Gente que como que habla sola y habla sola y piensa y camina de un lado para otro. Ese lugar es un lugar de locos. Es una locura. ¿Qué dice Jimena? ¿Nos tomamos un trago o qué? Daniel, por Dios. Nos acaban de decir que no tenemos esperanza de encontrar a Lucía y a mi hija y usted solamente está pensando en tomar. Mire, Jimena, si ellas están vivas o muertas, igual nuestra vida sigue. Y si nos tomamos un trago, pues eso no va a cambiar nada. No, 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 Daniel. ¿Usted qué cree? ¿Que eso nos va a ayudar? ¿Sabe que sí? Nos va a ayudar a ahogar las penas. Y en eso nos va a ayudar. ¡Esperen, esperen! ¡Doña Hilda, doña Hilda! ¡Esperen, esperen, esperen! Venga, déjale una cosita. Venga, venga. ¿Qué fue? No, 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 se me preocupe. No es nada malo, Bea. Es que el doctor Nova me mandó a llamarla. Le tiene buenas noticias. Yo no sé por qué no me acompaña. Vamos a verlo. ¿Pero qué es lo que me vas a decir si yo acabo de hablar con él? Yo estaba ahí. Pues la verdad no tengo ni idea. Pero ¿por qué no? Más bien vamos a hablar con él y mira que le tiene que decir qué tal que sea bueno. Bea, ya oyeron. El doctor me mandó a llamar. Yo me voy a ir a ver qué es lo que quiere. Si quiere, váyanse para allá, para el hotel y yo les llego allá, ¿sí? No, ¿cómo se le ocurre? Nosotros llegamos juntos y nos vamos juntos. Bea, usted vaya tranquila que aquí la esperamos. Sí, doña Hilda, vaya, vaya tranquila que acá estamos. No se preocupe. Sí, sí, vaya, vaya. Bueno, vamos, no se preocupe. Tiene que estar tranquila, relájese, tranquila que tal que le tenga buenas noticias. ¿Usted se imagina que le diga algo bueno? Usted tiene que llegar fuerte para que don Carlos la vea fuerte y con eso él va a estar mucho mejor, sí. Vea que nosotras la estamos apoyando, no se nos ponga así tranquila que nosotros vamos a estar pendiente de todo. Venga, sígame por aquí, ya, tranquila. Pa, parece que aquí le hubieran dado la noticia para usted. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque se quedó mudo, no ha dicho ni mudo. No, 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 estoy feliz, yo estoy feliz por usted, mía, estoy feliz por ustedes, pero es que vea, yo lo que le pido es que por favor tenga un poquito de mesura con Nacho, tenga, vea, dígale la cosa suave, no se lo va a soltar como me lo soltó a mí. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo, mija? O sea, vea, yo soy papá, yo sé por qué se lo digo, ¿sí me entiende? Él estaba ilusionado con ese hijo, ¿sí me entiende? Desde que Mariana, el hijo que estaba embarazada, lo estaba esperando, ¿sí? Por favor, entiéndalo, él estaba esperando sangre de su sangre. ¿Pero qué dice acá? ¿Qué dice aquí, pues? Dice que esa niña no es de él, y esto lo dice todo. Definitivamente usted no me está teniendo, ¿sí o no? ¿Qué? Reinita, lo que él quiere decir es que vos no le puedes tirar la sopa así como así, porque si no Hernán Darío le da un infarto. Obvio, obvio, mija, es que para usted es una felicidad, sí, grandísima, la felicidad más grande, y para mí también, pero para Hernán Darío no, le hirieron su ego, ese muchacho está triste, no porque esté enamorada de Mariana, yo insisto en que no, no es por eso, él estaba esperando ese ser, ¿sí me entiende? Póngase en el lugar del muchacho. Salto de la berraca, díaz. Ah, pero ahí está pintado usted, ¿sí, ve? No, no, no. No, vaya, vea, en serio, yo creo que de pronto Hernán Darío sí se pone un poquito triste, ¿cierto? Pero, ¿pero qué es más triste, saber la verdad o quedarse engañado, pues, para toda la vida? Yo sé. Ah, no, el engaño es muy berraco, ¿entendés? ¿Qué tal? Vea, y hablando de engaños, ¿ustedes creen que mi hermana ya sabía de eso? No, ¿cómo le ocurre? Ella no le presta para eso. Sería muy horrible saber eso. Antes estaba equivocada, pero ahora es una dama, ahora es diferente. Pa, ya me dejó, vea cómo me dejó ahora, ya no sé cómo decírselo. ¿Y si me acompañas, pa, y le decimos juntos? ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? Eso es algo suyo. No, señora. Le tocó a usted, le tocó a usted, hágame el favor, tiene mesura y tenga cuidado con mandarle eso como si fuera un balda o agua fría. Tenga cuidado. ¿Y si yo le acompaño? No, mija, ¿usted qué sabe con qué sale? No, yo sola. Ay, Dios mío. No, mi hija, es que... Ponga música, ponga música. No, es muy ética. Acuérdese que tengo que ir para quinchilla acompañada a su mamá en la búsqueda, acuérdese también de eso.